Queremos que tus hijas e hijos crezcan felices y sanos. Por eso, pondremos en marcha Operación Salud Colima Tamizaje, para que todas y todos los niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria tengan un estudio gratis. Llevaremos a profesionales y los mejores equipos médicos a todas las escuelas públicas. Mediremos su peso, talla, índice de masa corporal y realizaremos análisis clínicos, que nos ayudarán a saber qué tan sanos están nuestras hijas e hijos, o si hay alteraciones en su metabolismo que podrían indicar desnutrición, sobrepeso u obesidad. Como mamá, papá, tutor o tutor, tendrás estos datos. Y en caso necesario, te informaremos inmediatamente para referirlos con su médico. Recuerda, la detección oportuna es muy importante y nos permite tomar acciones para prevenir enfermedades que puedan afectar el crecimiento y desarrollo de quienes más amamos. Seguiremos trabajando para que la salud sea un derecho y esté al alcance de todas y todos. Con Operación Salud Colima Tamizaje, cuidamos su salud y su futuro. Gobierno de Colima